Hoy vamos a hablar de Jamaica. La vez pasada estábamos viendo cómo Puerto Rico, al no poderse descolonizar, al no poder ser independiente, le tocó existir en un movimiento cultural y la música fue su condición de existencia. Algo análogo pasa con Jamaica. Jamaica se va a independizar muy tarde, va a ser colonia británica y como el imperio británico es el último en quebrarse, acuérdense que primero se había quebrado el español, primero se quebró el francés que dio lugar a la independencia de Haití, luego el español y luego el británico. El imperio británico no se va a quebrar sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, así que va a durar mucho tiempo, mucho tiempo, Jamaica bajo la colonización británica. La posibilidad de independizarse antes de que el imperio británico hubiera entrado en una crisis, como la que entró después de la Segunda Guerra Mundial, porque Inglaterra gana la Segunda Guerra Mundial, pero con un costo violento y eso la quiebra para poder mantener el imperio. Esas circunstancias son las que hacen posible que se pueda dar un plan para descolonizarse y por eso las colonias británicas antes de la Segunda Guerra Mundial difícilmente pueden entrar en un proceso de independencia y menos en el Caribe, donde las condiciones de control son tan concretas, abrumadoras como imposibles de salvaguardar. Entonces Jamaica, pues, ¿qué va a hacer? Formar un movimiento cultural impresionante, una tradición de rebeliones como la de Haití, que va a ser así también con una cantidad... Cuando habíamos estado en la historia de Jamaica, habíamos visto la cantidad de mártires que ellos tienen, habíamos visto cómo ellos van a trabajar en una conciencia negra a través de la figura de Marcus Garvey y cómo Marcus Garvey va a ser, digamos, como una especie de profeta de la formación de una conciencia negra alrededor de la cual ellos van creando su propia identidad. Entonces Jamaica tiene que existir en la música, tiene que existir en la cultura, porque políticamente están, pero lejos, y a medida que entre más avanzada la época, pues más difícil la independencia, le toca más difícil a la gente del siglo XX, porque mucho más tiempo de colonización de lo que les va tocando a la gente del siglo XIX. Estas islas, las que tienen que ver con Gran Bretaña, van a ser descolonizaciones del siglo XX. Es decir, hasta hace poquito, ellos van a tener que empezar sus países, su proyecto de vida independiente, después de todos esos años de haber sido primero la rumba de los británicos, después de haber sido la rumba de los británicos en Port Royal, haber sido el sitio de los piratas, haber sido el comercio de esclavos más oprobioso, sobre la cultura de las plantaciones, todo lo mismo que todas las demás. Pero el colonialismo les va largo, 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 largo. Entonces ellos los coge el siglo XX con una crisis económica al principio del siglo terrible, primero por la baja en los precios del azúcar. Ellos son economías terriblemente frágiles, que de todas maneras están muy expuestas a los cambios de los precios internacionales de los productos. Entonces vienen épocas de hambre, vienen épocas duras. En la primera mitad del siglo XX, ellos son colonia, son todavía una sociedad muy rural. Después es que se van a volver grandes ciudades, culturas urbanas, pero son muy rurales. El Calipso va a formar parte de... El Calipso es de Trinidad, pero la gente lo va a conocer mucho a través de la música de Jamaica, lo mismo que la soca. Los referentes que había de la música de Jamaica durante los cuarentas y los cincuentas, digamos el equivalente a cómo la gente conocía mucha cosa de Puerto Rico por Daniel Santos, era que esta gente la conocía por Harry Belafonte. Entonces era una visión, digamos, una visión tradicional, folclórica, más bien ingenua, digamos. Esas primeras canciones que se conocían no tenían la beligerencia y la bravera que va a tener más adelante el reggae cuando se convierta en un ritmo de conciencia, de lucha y de toda una forma de hacerse valer en la historia. Entonces esas primeras canciones todavía tienen un cierto hálito de inocencia muy tradicional, pero empiezan a mostrar la presencia de Jamaica. Es así a través de Harry Belafonte, como empezábamos a conocer un poco la historia de ellos. Ellos van a tener, digamos, esta mirada del Coconut, que es como de pregón, y es una mirada ingenua que es con la que se conoce su música al principio. Pero la música de ellos es una música totalmente... Sí es rumbera, por supuesto, esta gente es caribeña total, pero es guerrerísima. Esto es una primera parte. Estas son las primeras partes cuando las crisis económicas hacían que muchas migraciones jamaiquinas fueran masivamente, como tuvieron que ir a la construcción del Canal de Panamá, donde conocieron los peores rigores de la segregación. Van a establecerse por muchas partes porque hay tiempos en que la pobreza no da ningún tipo de oportunidad para nadie en la isla y hay migraciones permanentes. Entonces ellos van atravesando esta historia y van tratando, en toda esta primera parte del siglo XX, ellos ni siquiera tienen la posibilidad de autogobernarse. Son una colonia directa, gobernada directamente desde la Gran Bretaña. Y esta imagen así folclórica y nostálgica, digamos, es como la imagen que se muestra ante el mundo. En realidad es una isla con una cantidad de conflictos, de pobreza, de historias muy tristes que se están cocinando alrededor de ellos. y los movimientos culturales basados en la conciencia negra son como el motor histórico de un deber ser de un pueblo que está atravesando caminos terriblemente brumosos. Ellos decían que los caminos eran terriblemente brumosos y que era una época difícil. Es una historia turbulenta la de ellos, es una historia guerrera, turbulenta y de difícil desenvolvimiento, digamos, económico. Música 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 Ellos hablan de un camino muy tortuoso y ellos saben que tienen que pagar precios muy duros por su libertad y aquí habla Burning Spear eso se llama la flecha se llama la flecha que arde es lo que ellos están hablando son las lanzas ardientes Burning Spear es una lanza ardiente y él habla de cómo el camino está lleno de brumas que él está ayudado por ya pero que el camino ya Jejova que es el el dios Rastafari pero que el camino está lleno de brumas entonces entre la pobreza las grandes migraciones las rebeliones el colonialismo el pueblo de Jamaica trata de encontrar un destino en la vida y trata de encontrar una identidad histórica entonces como la identidad histórica es tan difícil en el colonialismo porque además primero pues estaban totalmente gobernados por los británicos y además de eso eran élites blancas minoritarias blancas o mulatas las que los mandaban a ellos entonces cuando un pueblo ha tenido demasiado tiempo de colonialismo tiende a identificarse con el colonizador y a no mirarse en su sentido de propia valía en su sentido de propio orgullo entonces para empezar a crear una identidad de propia valía que es la conciencia histórica que empieza a dar Marcus Garvin cuando empieza a hablar de que hay una historia negra que no es la misma historia blanca que ellos han tenido un trasegar diferente que su propia llegada al Caribe es totalmente diferente porque van a llegar como esclavos y no van a llegar como conquistadores entonces se va formando una conciencia negra que fue lo que vimos en todo el capítulo que dedicamos a los rastas y que dedicamos a Bob Marley y que dedicamos a la formación del rastafarianismo como una como una resistencia religiosa entonces eso se va formando pero se va formando un concepto general de que cuál es la identidad de Jamaica entonces para ir formando una identidad propia ellos se van a remitir al África y el África es el punto a partir del cual ellos se definen y en esa medida ellos van a vincular su historia directamente a la historia de África a pesar con Jamaica pasa un poco lo mismo que Puerto Rico que a pesar de que las reivindicaciones son específicamente jamaiquinas las características van a convocar a muchos otros pueblos que tienen condiciones similares y van a crear una conciencia histórica universal que surge de Jamaica pero que se va a hacer universal entonces ellos lo primero que hacen para poder establecer una identidad cultural es mirar hacia el África vamos a escuchar una canción ahorita de Peter Tosh Peter Tosh formó parte con Bob Marley y Bonnie Livingstone en lo que se llamaba Bob Marley and the Wailers pero él llegó era un tipo un compositor de la talla de Bob Marley eran dos soles en una misma banda no podían alumbrar entonces él va a ser muy radical también va a formar parte importantísima del mundo de Jamaica y va a morir asesinado tiempo después de Bob Marley esta canción es una mirada a la África se llama Mamá África y es una un canto de pertenencia una manera de establecer los vínculos de ser africano para poder ser jamaiquino de la África y de la África Nama, Africa How are you doing, mama? Nama, Africa Long time I see you, mama You took me away from you, mama Long before I was born You took me away from you, mama Long before I came on I said, Nama, Africa Oh, I will do, mama Nama, Africa Long time I see you, mama There are so many things about you En esta canción, Peter George dice, mama, Africa ¿Cómo estás ahora? ¿Quién eres ahora? Me separaron de ti muchísimo antes de que naciera Hay muchas cosas de ti que desconozco Hay muchas cosas que quiero saber de ti, mama, Africa Y ahí empieza todo, digamos, ahí se afinca todo el trabajo de raíces Además porque la descolonización jamaiquina va a coincidir también con toda la época de la descolonización africana Entonces aquí hay una conciencia mucho más interconectada entre el mundo caribeño y el mundo africano En el caso de Jamaica, digamos, eso es mucho más por el rastafarianismo Porque el rastafarianismo trae, digamos, amalgama a las dos sociedades Entonces Jamaica busca su identidad en África La busca desde los tiempos de Marcus Garvey Que hablaba del retorno al África La busca desde toda la conciencia histórica de un componente africano negro Que es el que es la mayoría de la población jamaiquina Pero políticamente hablando todavía no se puede hacer nada con esto Solamente hasta 1944 Es que 1944, es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial Es que se van a poder hablar de las primeras elecciones libres en Jamaica Ya imagínense dónde estábamos de avanzados Mientras tanto su destino se decidía directamente desde Inglaterra Entonces desde el 44 ya empiezan a tener elecciones directas Pero todavía no tienen una independencia Van a aparecer dos personajes que son Bustamante y Michael Manley Esos dos personajes van a empezar a crear el concepto de lo que va a ser la Jamaica moderna Uno va creyendo, digamos, dice lo primero que hay que conseguir es el derecho al voto El derecho al voto para los adultos Me ha dicho es que les toca empezar por los derechos más fundamentales Para poder conformar una institucionalidad política Entonces le toca primero que existan elecciones Que haya sufragio Entonces la parte de Bustamante es hacer posible esto Y digamos, en un principio no se plantea la independencia No la plantea Bustamante no la plantea como tal Aunque él es el artífice, digamos, de todo este proceso de autonomía El que es más radical en el proceso de independencia es Michael Manley Ambos forman los dos partidos políticos fundamentales de Jamaica Y empieza este proceso que va desde la creación del sufragio universal Y la posibilidad de unas elecciones directas Y toda una lucha y una negociación con la Gran Bretaña Porque en 1944 Inglaterra está en el momento de la Segunda Guerra Mundial Pasando sus épocas más tenebrosas de la historia Entonces, y en la posguerra siguen de todas maneras tratando de buscar una independencia Y esa independencia todavía no la van a encontrar Eso va a suceder hasta 1961 Formalmente en 1962 es que quedan independientes Y mientras tanto, busquen la manera A través de todos los instrumentos que les vayan quedando posibles Mientras la independencia no se dé, la cultura sigue existiendo Entonces ellos tienen toda esta tradición de rebeliones Y tienen una tradición guerrera y tienen una tradición bravera Y esa es como, digamos, como su pasaporte Su estandarte de identidad histórica Ellos se afianzan en toda la cantidad de luchas que han hecho Porque tienen un orgullo y una tradición De toda su lucha de independencia tan profunda como la haitiana Solo que ellos no tenían las condiciones de independencia Porque tenían un imperio en estado de buena salud Y los imperios en estado de buena salud No permiten secesiones, ni separaciones, ni autonomías Cuando ellos declararon las primeras elecciones en el 44 Empezaron a formar parte de lo que se consideraba La Federación de las Indias Occidentales West Indies Y así quedaron, digamos, como en una especie de federación Bajo una tutela Pero con una posibilidad de otro gobierno Entonces partimos de la base De que esta gente no podía gobernarse Ni siquiera elegir sus propios gobernantes Porque eran elegidos desde Gran Bretaña O sea, teníamos el mismo esquema de Virreyes Que habíamos visto en Puerto Rico Y esto va a durar mucho tiempo Las colonizaciones británicas en el Caribe Porque las condiciones históricas no son propicias Sino hasta después de la guerra Hasta después de la Segunda Guerra Mundial Eso también va a ser el caso De muchas otras islas de colonización inglesa Y gente que se va a conocer en el mundo Por estos procesos Va a ser como Sidney Poitier de Bahamas De Cat Island Que va a poder independizarse A raíz de una película que llevan Que se llamaba Era sobre la problemática de Sudáfrica Y se llamaba Llora la tierra La tierra amada Cry the beloved country Y esa película no la pudieron pasar Porque la prohibieron Y se crearon un movimiento Para poderla proyectar Y al crear el movimiento De una vez se independizaron Ya que estaban en esas Pero esto tuvo que hacerse Digamos muy entrado ya El siglo XX Y ahí a partir del 61 Es cuando se pueden hacer las elecciones Y es cuando empiezan a aparecer Los partidos políticos Y es cuando empieza La vida política de Jamaica Como tal En esa época también Jamaica se va a convertir Poco a poco En una sociedad urbana Y cada vez El mundo urbano Va tomando más El mundo Y la sociedad jamaiquina Y la total migración Como ellos son colonia británica Durante tanto tiempo Entonces tienen todas las facilidades Para ir a Londres Antes y después de la descolonización Porque después mantienen El estatus Por ser de los West Indies Y esto va a hacer Que muchísima gente Vaya allá Y que allá se vayan a crear Colonias completas Y les va a pasar Una cosa parecida Como la de Puerto Rico Que hay mucha gente Que era el que estábamos hablando Cuando hablábamos De rastafarianismo Que es una analogía Del exilio de los judíos En la Babilonia Durante los tiempos Del Antiguo Testamento Que es la manera Como ellos Establecen analogías Entre una conciencia histórica Del mundo negro Como una conciencia histórica Del mundo judío Y utilizan elementos bíblicos Para mostrarlos Así como ellos Consideran la Babilonia El exilio Las ciudades El mundo urbano Donde ellos Se van a desenvolver Es un mundo Donde ellos Se consideran Completamente excluidos Económicamente Nunca van a estar integrados Y ven ese mundo Con una hostilidad terrible La manera como Bob Marley Representa Esta Esta sensación De extrañeza De no pertenencia De frialdad De estar en condiciones De indefensión Frente a un medio Que es terriblemente Rudo con ellos Es porque es una selva De concreto Concrete Jungle Este es un medio Núaber De un medio De un medio Ad atravesar Ad matem Под 가�istically De Alexis Este es un medio De una huelda Ellos sienten, sobre todo en esa cantidad de exilio económico en el que ellos van a vivir, y sobre todo en Inglaterra, ellos sienten que son sociedades de concreto, son selvas de concreto donde no hay sol, donde no sale una luz interior, donde no sale un día, donde no sale un momento en el cual ellos se puedan sentir a gusto. Dice que el sol está redondido, pero no se sienten libres. Hay una cruzada por la libertad que ellos sienten, de la cual siguen deprivados aún en las sociedades europeas, porque como esta es una historia mitad en la isla y la otra mitad en Inglaterra, en la parte de Inglaterra, ellos sienten que tienen las posibilidades económicas que no tienen en la isla, pero que están totalmente presos de un exilio y de una enajenación en una selva de concreto. Entonces ellos, digamos, tienen esa dicotomía, esa dicotomía la tienen casi todas las islas del Caribe, solamente que los pueblos que tienen vínculos coloniales tan fuertes, tienen grandes poblaciones en el exilio. Entonces se sienten en Inglaterra, en la selva de concreto, y en Jamaica, al borde de la miseria, y entre una y otra se sienten guerreros. Inglaterra, en la selva de concreto, 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 No necesitamos más problemas, dicen, lo que necesitamos es amor. No necesitamos más problemas porque la historia de Jamaica se vuelve totalmente turbulenta, tanto en la isla como en Brixton, en Inglaterra. En la isla, los primeros cuatro años después del plebiscito son todavía una mascarada con respecto a la autonomía. Eso solamente se cumple después y ya después de la independencia empiezan a tener rivalidades de partidos políticos. Porque siempre, acuérdese que siempre que se va a dar un proceso de descolonización hay un acuerdo en que hay que descolonizarse relativamente y luego ya no hay un acuerdo en qué tipo de proyecto político se va a dar. Los hijos van a tener muchísimas diferencias políticas, van a tener hasta diferencias tribales también. Hay tribalismo político y va a haber una cantidad de inestabilidad. Y después va a llegar, los dos personajes eran Bustamante y Norman Manley. Más adelante, en otra generación, su hijo, Michael Manley, es el que va a llegar a la presidencia y él se considera el candidato, digamos, de toda esta masa de gente marginada que nunca se había sentido representada políticamente y que siempre se ha sentido excluida de toda forma de gobierno. Entonces, aquí hay un punto en donde la música va a encontrarse con la política porque la historia de Jamaica va a ser pública es a través de la figura de Bob Marley. Nosotros habíamos hablado la vez pasada como Bob Marley fue la figura a través de la cual se conoció el movimiento histórico, político y cultural del reggae. No es él el que se lo inventó. Kant Aussie es el que va a ser, digamos, la fusión entre toda la religión rastafari y la música de los guetos de Trenchtown en las afueras de Kingston, en la capital de Jamaica, que era donde se daba una, había una cantidad de músicos explotados profundamente por las disqueras. Entonces, hemos visto la vez pasada que había una gente en el campo, en las montañas, en los arroyos, en los bosques, que eran los, que eran unos místicos, que eran los rastafarianos, que eran los que habían, habían desarrollado toda la herencia histórica de Haile Selassie, del rey de reyes, del emperador de Judá, por el reino negro de Etiopía. Entonces, esta gente, la del reino negro de Etiopía, los que establecen la herencia histórica con Haile Selassie, el emperador etíope, ellos van a adoptar el rastafarianismo como religión. Nosotros vimos que esa era la forma como ellos habían asimilado un mensaje religioso del Antiguo Testamento judaico y protestante con un mundo africano, etíope, y esos son los rastafaris. Ellos se van a juntar con los músicos de Trench Town, y al juntarse, van a ser expulsados de las montañas por el consumo ritual de la hierba ganja, y después van a ir a Trench Town, donde se van a encontrar con los músicos, y van a crear la fusión que se llama el reggae. Ese reggae va a ser lo que va a conocer el mundo a través de Bob Marley. Entonces, él va a ser el representante, primero va a ser Bob Marley and the Wailers, cuando tocaba con Peter Tosh, cuya canción de Mamá África escuchábamos al principio, y cuando tocaba con Bonnie Livingston. Cuando sube Michael Manley al poder, Bob Marley va a considerarse, digamos, representado, y su movimiento se va a considerar representado en la figura de Manley, y Manley va a ser una especie de reformador. Ahí, en ese momento, el reggae va a cumplir una función política muy internacional y nacional, porque hay un acuerdo, digamos, un apoyo de Bob Marley a Michael Manley, y al comienzo de esta música que estábamos escuchando, se narra un atentado que se hizo contra Bob Marley en esa época. Se cree que eran enemigos políticos de otras fracciones, que no eran partidarias de Michael Manley. Y también, por esa época, es que se va a producir la descolonización de Zimbabue, y el grupo de Bob Marley and the Wailers van a ser los que toquen oficialmente el día de la independencia de Zimbabue. Porque el reggae va a perder el ámbito estrictamente jamaiquino y se va a convertir en una música mundial porque acuña una conciencia negra africana. Entonces, de esta manera, cuando llega Michael Manley, hay una esperanza muy grande, porque acaban de tener unas crisis terribles, una época en que cayó el precio internacional de la bauxita, y al caer el precio internacional de la bauxita, otra vez el hambre en la isla, y cuando el hambre en la isla, entonces la migración gigantesca para Inglaterra. Tiempos muy difíciles estaban, y cuando llega Michael Manley, él es la esperanza de un gran reformador. Ese reformador, eso ya es en los 70s, ese reformador crea una expectativa de un gobierno popular entre los jamaiquinos, y una peligrosa sensación de un parecido como, digamos, cualquier proyecto autónomo que se haga en el Caribe, se imaginan que va a ser como el de la Revolución Cubana, después vamos a ver por los ecos que eso va a tener, y va a haber, digamos, como una especie de boicot o de bloqueo a este proceso de reformador de Michael Manley, y ese proceso reformador va a terminar en que él va a haber una, lo van a tumbar del poder por una cantidad de presiones internacionales a nivel económico, y los movimientos de colectivización de tierras que él hizo, los movimientos de reformas y de proyectos sociales, van a ser revertidos después, cuando viene un gobierno de las tendencias más neoliberales. Jamaica se va a disputar entre estos elementos la búsqueda de su historia, y va a oscilar, después él va a volver al poder, después vienen los asuntos de los precios internacionales, y va a haber, digamos, un clima político sumamente turbulento, y él es una de las figuras, digamos, de los símbolos como de una especie de gobierno popular para los jamaiquinos. Estos proyectos todavía no se han completado, es decir, ellos todavía no han logrado que se consolide un proyecto social, que integre a los jamaiquinos, eso todavía no lo han logrado, y están, pero en las épocas del neoliberalismo que hay ahora, pues entonces tratan de estar a tono con los precios internacionales y con la globalización, y en esa medida, pues están en la misma que están muchos pueblos del mundo en esta etapa de la historia. Bob Manley, en la época de Michael Manley, va a representar un apoyo político importante, y ahí se une todo este movimiento con una presencia política. Entonces, de aquí en adelante, el reggae va a adquirir una importancia histórica y política cada vez más grande. Ahora, no solamente se restringe, digamos, eso es la realidad jamaiquina la que tratan, y la realidad jamaiquina tanto en la isla como en Inglaterra. Entonces, en Brixton hay una tradición de una comunidad jamaiquina muy antigua, que en tiempo de los esclavos hizo rebeliones, que fue, digamos, fue una de las comunidades más beligerantes. Con el tiempo hay otra ciudad, otra Jamaica completa, con una población gigantesca en Londres, en un distrito que se llama Brixton. Eso es otro pedazo de Jamaica, como Nueva York tiene otro pedazo de Puerto Rico, igual que el de San Juan. La misma, pueblos vertidos en dos geografías. En ese frío, cuando las épocas de desempleo, cuando la caída del precio de la bauxita, y cuando toda la cantidad de dificultades económicas, pues aumentan las migraciones a Inglaterra. En Inglaterra, ellos dicen que esa sociedad los traga, digamos, se los traga, pero no se los pasa, algo así como los rejurgita. Entonces, este personaje, Little Quissey Johnson, este personaje es un jamaiquino que fue llevado muy pequeño a Londres, vive en Brixton actualmente, y es desde allá, desde donde canta a las calles. Entonces, esta canción que vamos a escuchar es un relato de los disturbios que se presentaron en el 81, cuando hubo una confrontación absolutamente violenta entre la comunidad de Brixton y la policía en Inglaterra. Entonces, ellos sienten que están allá en una especie de exilio, pero ese exilio es la única posibilidad económica de supervivencia que ellos tienen cuando las condiciones de la isla son tan difíciles. Entonces, se hallan en estos limbos tercermundistas entre una Europa donde la vida es terriblemente dura, pero posible a nivel alimenticio, y una Jamaica donde la vida es terriblemente miserable, pero mucho más metida dentro de su tradición y de sus raíces. Los niveles de pobreza que ellos manejan son muy grandes. Lo que pasa es que con el tiempo se van a volver un paraíso turístico, y para que exista el turismo y los resorts, la pobreza se hace difusa para que puedan llegar todos los cruceros a Montigo Bay, y ese turismo es lo que va a alimentar a toda la isla. Cuando después de la crisis de la bauxita y eso, y a partir de los 50, es del turismo que van a vivir y es de lo que todavía viven. Pero eso todavía no alcanza para que toda la gente en la isla vayan en unas condiciones medianamente decorosas. Entonces, eso forza la migración, y en la migración hay un momento en que hay choques culturales con la sociedad inglesa. Además, los británicos colonizaron el mundo, entonces el mundo también va y se les mete a ellos y tiene una comunidad de cada parte del mundo. La jamaquina es una de las más grandes. La narración de esos disturbios y la manera como se dio una confrontación, un choque entre las dos sociedades, es lo que nos cuenta Little Quincy Johnson. ¡Gracias! 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 Esta es una narración callejera de los disturbios y de lo que fue pasando en ese momento en Brixton, cuando la policía tenía una actitud muy represiva frente a la gente jamaquina y ellos se sentían totalmente discriminados, se sentían viviendo en un estado policivo y la situación se fue caldeando hasta que se presentaron cuatro días de disturbio de un nivel de violencia impresionante. Entonces ellos sienten que están perseguidos por pertenecer a una cultura tan distinta y por tener una iconografía tan diferente, siempre sienten que están al borde de ser atrapados, están entre el exilio, la marginalidad, la represión, el miedo a la policía y eso es mucho de lo que ellos cantan, porque por fuera de la isla ellos están en unas condiciones históricas bien desfavorables donde quiera que estén, porque cae sobre ellos toda la segregación de unos códigos que no son comprensibles para la gente. Todos los dreads, que son la representación de los leones y la representación de las tribus de África, toda la gestualidad de orgullo africano, toda la simbología de los leones de África los hace terriblemente conspicuos frente a las autoridades. Entonces esta gente siempre se siente al borde o del exilio en el caso de los africanos o de la represión en el caso de la gente de Brixton o de la policía en la misma Jamaica y eso es lo que ellos cantan, el reggae cada vez se vuelve más urbano y cada vez se vuelve más cronista de todas estas historias. Entonces ellos sobreviven a toda esta marginalidad y este exilio a través de una profunda fe y esa profunda fe es la que a ellos les da como la fuerza para mantener, ellos consideran que el reino, el mundo al que pertenecen aún no ha llegado, ni políticamente en Jamaica, ni a través de la, ni a través de la, ni políticamente lo han vivido en Jamaica, ni lo experimentan solamente Michael Manley como en la leyenda de una posibilidad, ni lo experimentan tampoco en Brixton, o sea en ninguno de los dos mundos ellos sienten que han llegado a lo que ellos llaman la libertad. Entonces se refugian, digamos, la religión es la fuerza, la música y la religión son la fuerza para un pueblo que todavía tiene mucho que definir a nivel de su historia. Los niños ganan la revolución, ellos gananla con la Rasta. Ellos no pueden ganar de otra manera, porque si ganas de otra manera, ellos van a luchar de nuevo. Cuando en Rasta no ganan la guerra, no hay más guerra. La planta no ganan la guerra, sino la tierna que se arrapanela. And it goes like that What you talkin' about What you talkin' about What you talkin' about Yeah, yeah What you talkin' about Yeah, yeah What you talkin' about Did I hear the words of the higher man say Babylon, you're drawn down Gone down Babylon, you're drawn gone down Did I hear the words of the higher man say The masters of the higher man say So far And I hear the angel with the seventh seal Babylon, you're drawn gone down Gone down Babylon, you're drawn gone down What you say, what you talkin' about I say fly away home To Zion Ellos esperan un retorno a Sion Ellos quieren volar a Sion Y ellos dicen que la Babylon va a desaparecer Y se van, después de la muerte de Bob Marley El reggae sigue evolucionando Se va llenando de instrumentos Se va mezclando con el rap Se va llenando con el dub Digamos, hay toda una evolución del género Esto que estamos escuchando Es una mezcla de la música De los herederos de él, de su familia Con los raperos Con Buster Rhyme Con el mensaje de los Rastafaris Y de esa manera Juntan el lenguaje de la calle Con el lenguaje místico Con la tecnología existente Y siguen cantando El momento en que ellos van a poder llegar a la Babylon Digamos, esto es terriblemente misiánico En toda esta manifestación cultural Hay cantos de guerra Hay cantos de paz Son pacifistas Lo mismo que son guerreros Lo mismo que están esperando una salvación Lo mismo que esperan Tiempos mejores Tanto en lo político Como en lo espiritual Es una cultura Tremendamente compleja Y que ha atravesado Muchísimas turbulencias La que en Jamaica ha existido Y la que Se perpetúa Se da a conocer Y se Y se manifiesta Históricamente A través de la música Y la literatura Y ustedes tienen premios nobel Como en y paul A través de la música Y la literatura Son los espacios De existencia de ellos Políticamente Están todavía En épocas De grandes definiciones Entonces de una u otra manera Por condiciones diferentes Pero les pasa Como los puertorriqueños Sobreviven en la música Y generan y generan música En cada generación Ahora está Shaggy Ahora está Champoll Cada tanto Van saliendo Diferentes músicos Y cada tanto Ellos van encontrando Ellos a partir del reggae Se han luchado Por la liberación de Mandela Se ha asistido A la independencia De Zimbabue El reggae Se convirtió En un himno De la formación De la conciencia negativa Y Jamaica Fue el origen Desde donde salió Todo eso Jamaica misma Está buscando Una salida histórica Entre los tribalismos políticos Entre la necesidad De solventar La pobreza Y la miseria Entre el mundo globalizado Entre el turismo Tan necesario Pero que tanto Resienten culturalmente A la vez Entre todos elementos Jamaica busca Una salida en la historia Y la música Es el testimonio De esta búsqueda Entonces Desde los espacios De las calles De Jamaica De las primeras plantaciones De las culturas De los guetos De Brixton Del mensaje De ya De la manera Como Bob Marley Dio a conocer esto De los vínculos Con África Y de las esperanzas Y la cultura De un pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!